Menudo etapa en el que hemos vivido en el día de hoy, que ha sido sin duda la mejor etapa de este Tour de Francia 2024, donde Tadej Pogacar ha declarado la guerra al pelotor entero, atacando a falta de más de 30 kilómetros para el final. Sin embargo, se ha topado con la misma piedra en el zapato que lleva incordiándole los dos últimos Tour de Francia. Una piedra danesa que no solamente ha sido el único corredor capaz de responder al órdago de Pogacar, sino que finalmente ha reunido las fuerzas suficientes para remacharle y ganarle el mano a mano. Jonas Vingegaard se ha puesto en la etapa de hoy, ha respondido y ha contraatacado a Tadej Pogacar, han sucedido muchísimas cosas, ha explotado la clasificación general, los ciclistas han llegado uno por uno y en el vídeo de hoy analizaremos lo que ha sucedido en esta etapa 11 del Tour de Francia 2024, la mejor, sin lugar a dudas, hasta la fecha. Vamos a seguir, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues me atrevo a aseverar, atención, esto es una afirmación potente, que la etapa que hemos vivido en el día de hoy no solamente es la mejor jornada del Tour de Francia hasta el momento, hasta la fecha, creo que esto es indudable, sino que es la mejor etapa del Tour de Francia que hemos vivido desde aquella mítica etapa del Granón, desde hace dos años, aquella etapa tan salvaje, creo que no hemos vivido una jornada de tanto nivel y tanta agresividad. Además, un día que no nos esperamos que la carrera explotase de tal manera. Mucho de lo que hablar, mucho de lo que analizar, dejadme en comentarios cuál es vuestra lectura de esta etapa 11 del Tour de Francia. Me gusta, porque mucha gente valora la carrera y analiza la prueba con puntos de vista e informaciones más que interesantes. Me leo todos los comentarios, aunque algunos penséis que no, me leo todos los comentarios en los vídeos y aprendo mucho de algunas valoraciones y también análisis de muchos de vosotros. Ya que estéis en la zona de los comentarios, exponedme qué os ha parecido la etapa de hoy, cómo habéis visto Pogacar, Avingegar, cómo veis la lucha para la general, quién creéis que es más favorito de los dos, la lucha para el podium, cómo habéis visto los españoles, todo. Dejadmelo en los comentarios y si además queréis dejarle un like al vídeo y suscribiros al canal, pues os invito a que lo hagáis porque estamos cubriendo cada una de las etapas del Tour de Francia aquí en el canal del Silla Ciclista. Ahora mismo me encuentro en los Pirineos porque, vale, en los últimos días no hemos estado ni en la salida ni en la meta del Tour, pero estoy ya esperándoles en los Pirineos porque la jornada 14, 15 y 16 estaremos viviendo la etapa desde dentro y se puede armar una locura ciclista, se puede armar una carnicería cuando llegue el Tour en los Pirineos que lo vamos a cubrir todo y os lo voy a mostrar todo desde aquí, el canal desde el sello ciclista. La primera caja verde es para el vikingo Jonas Winger que hoy ha hecho una demostración de cómo gestionar tus energías. Nunca cunde el pánico en casa de Jonas Winger que, recordaros, en el ataque que ha lanzado Pogacar, a falta de más de 30 kilómetros para el final, Winger no ha podido responder, se ha marchado Pogacar de absolutamente todo el mundo y en vez Winger de que le entrase el pánico, de cebarse, de volverse loco, él es muy consciente de cuáles son sus fuerzas y poco a poco, como una hormiguita, ha ido arañando segundo tras segundo a Tadej Pogacar hasta que finalmente le ha dado caza. En los últimos días, y yo sigo sin entenderlo, a Jonas Winger le habían llovido las críticas desde muchos sectores de espectadores, de fans sobre ciclismo, incluso sobre sus rivales más directos. Remco, el propio Pogacar, le mandaban algún recadito, el famoso de Remco era que a Winger a veces le faltan pelotas a la hora de competir y yo sigo sin entender, es decir, cada uno corre como le da la absolutísima gana y al igual que en el fútbol hay equipos que son de posición y otros son más defensivos porque un equipo tiene que cambiar su ADN o su manera de competir, cada uno que compite como le dé la gana. Yo entiendo que a Remco y a Pogacar en algunas situaciones su manera de correr de Winger en las primeras etapas tan defensiva pues les había privado de poder aventajar en más segundos a rivales directos como Roglic o como los Ineos. Pero bueno, si quieres soltar a Winger suéltale, si te responde tus ataques después él es libre de correr como le dé la gana. Y en parte creo que la actitud tan defensiva de Winger que había hecho de stopper, había frenado los envites de Remco y principalmente de Pogacar en diferentes etapas ha sido uno de los factores por los cuales hoy Pogacar ha sido tan agresivo. El UAE y Pogacar hoy querían tirar la casa por la ventana. Hoy Tadej Pogacar quería reventar el Tour de Francia y poner contra las cuerdas principalmente a Jonas Winger. Por eso en el macizo central, en una etapa que vale que no es de alta montaña, pero un recorrido tipo Ardenas, algo más duro, terreno de media montaña, muy pestoso, con repechos, bajadas, muros, un recorrido súper quebrado, muy rompe piernas, Pogacar ha escogido esta etapa para hacer daño. Aquí estás viendo el recorrido de la etapa de hoy, etapa en el macizo central y como estás viendo en el antepenúltimo puerto, en este de primera categoría, el más duro, Pogacar ha puesto a tirar a todo su equipo, a Almeida, al propio Adam Yates, cebándose, rompiendo el grupo y la manera de atacar de Pogacar desde tan lejos era una declaración de sus intenciones. Quería hacer daño, quería atacar desde muy lejos para abrir diferencias y tratar de acabar con este marcaje, con esta lapa llamada Jonas Winger. Y en primera instancia, este cambio de ritmo le ha funcionado a Tadej Pogacar que distanciaba hasta los 40 segundos a Winger, más a Roglic, más a Remco, por supuesto, incluso mucho más a Carlos Rodríguez. Le salía bien en la primera parte del plan, pero Winger, como os decía, nunca cunde el pánico. La gran parte de la diferencia, tenemos que, para entender lo que ha pasado finalmente, la ha abierto en la bajada, porque en este ataque de Pogacar, en la cima quizás le han metido 5 segundos a Winger, un poco lo mismo que en el Galivier, han coronado prácticamente de la mano y la gran brecha se ha aumentado en el descenso una vez más, o sea que cara arriba ambos están muy, muy parejos. Pero Winger, como os digo, no ha cundido el pánico y algo que a mí me ha sorprendido muchísimo es que en el siguiente puerto, en la siguiente ascensión, poco a poco le ha ido recortando segundo a segundo y en un puerto de 4 kilómetros, de apenas 4 kilómetros, le ha bajado los 40 segundos que tenía Tadej Pogacar de ventaja. Ha cazado en un puerto de 4 kilómetros Winger a Pogacar, a pesar de que Tadej disponía de una brecha de más de medio minuto. Y lo que quiero subrayar y os quiero preguntar por vuestra percepción del lenguaje corporal de Tadej Pogacar, en los últimos 2 kilómetros a Tadej lo he visto al límite. Es la primera vez que en este Tour de Francia, a pesar de que se encontraba en una situación ventajosa, estaba sufriendo dando cabecezos, mirando continuamente atrás, porque sentía que se le estaba acabando la gasolina y temía que Winger le diese caza en cualquier momento. Si el penúltimo puerto llega a ser algo más largo, ojo, me temo que Winger le da un susto a Pogacar. Pogacar ha terminado hoy muy justito, se ha aguantado por pinzas Pogacar en el último puerto, que ha tenido suerte que Winger le ha cazado en los últimos instantes. Y creo que este lenguaje corporal de Pogacar, mirando continuamente atrás, viendo cómo Winger le estaba recortando, pero de manera súper veloz, su brecha, explica por qué Winger por primera vez en su vida, y mira que se han enfrentado múltiples veces, es el día de la marmota, Winger-Pogacar en sus duelos, pues por primera vez hoy, Winger en un sprint final, lo que ha sucedido en los últimos metros, le ha batido a Tadej Pogacar. Y esto pienso que es porque Pogacar, como os comentaba, ha llegado justísimo a la línea de meta. El esfuerzo que ha cometido en la etapa de hoy, al final le ha pasado factura, y ha llegado que si el último puerto o el penúltimo puerto es algo más duro, para mí que hoy Winger le acaba soltando y le acaba saliendo el tiro por la culata a Tadej Pogacar, que nunca había perdido en sprint con Winger, y seguramente Winger hoy en el sprint ha estado en sus valores. El problema yo creo que es que ha llegado tan justito a la parte final de la etapa Pogacar, que él no ha sido capaz de reaplicar sus números normales en un sprint dado la fatiga que acumulaba en su cuerpo. Saltemos a la segunda caja del vídeo de hoy, que también es verde y es parata de Pogacar, porque, a ver, Pogacar al final ha sido segundo y ha bien poco estado, no solamente de ganar la etapa, sino de meterle tiempo a todos sus rivales. Es cierto que en la parte final a mí me ha parecido que iba al límite, que iba bien justo de fuerzas, pero es que es una bendición para el espectáculo Tadej Pogacar, que ataca día sí, día también. Es decir, es que este tío no se cansa de atacar, mire que he visto ciclistas ofensivos, pero lo de Tadej es que no hay día que se tome la etapa tranquila. Lo de hoy ha sido salvaje, es decir, el artífice de toda la acción tenemos que agradecérselo a Tadej Pogacar, que vale, que le interesaba atacar para distanciar a sus rivales, pero es que la manera como lo hace es que siempre, siempre es el mismo, siempre está ahí Pogacar el que acaba atacando. Pero para mí, es que hay gente que empatiza muchísimo con Tadej, otros con Jonas Vingegaard, y yo pienso que ambos son una bendición, ¿vale? Pogacar más ofensivo, mucho más estético su manera de correr, pero Vingegaard es un tipo super fondista, un escalador puro, un corredor que en tres semanas es de lo mejor que he visto en mi vida. Ambos se retroalimentan y estuve entrevistando en la pasada Vuelta Ciclista a Cataluña, tuve la oportunidad de entrevistar a Tadej Pogacar y le pregunté por Vingegaard, le pregunté, ¿os acordáis a principios de año que no coincidieron? Es decir, es la primera vez en este Tour de Francia que coinciden, a principios de temporada uno ganaba Tirreno arrasando en el caso de Vingegaard y le respondía a Pogacar en Vuelta a Cataluña también ganando de la misma manera, por aplastamiento. Y le pregunté, ¿esto es casualidad o os estáis mirando y lanzando mensajes desde la distancia? Y me dijo, no, no, nos estamos lanzando mensajes desde la distancia. Es decir, ver lo que hace Vingegaard a mí me motiva y seguramente yo también motivo a Vingegaard. Ambos nos retroalimentamos, me lo dijo el propio Tadej, y gracias al otro somos mejores y seguimos entrenando más duro, seguimos empujando nuestros límites hasta más arriba y somos mejores. O sea que ambos corredores son una bendición para el ciclismo. Pienso personalmente que si uno de los dos, me da igual cual, no existiese, no estuviese en carrera, pasaríamos del mejor ciclismo que estamos viendo, al menos en mi vida, en la actualidad, a un ciclismo, bueno, el típico, el de un corredor, ya fuese Vingegaard o Pogacar, que domina, que arrasa, y es decir, lo que logró Pogacar en el pasado Giro de Italia fue excelente, fue una masterclass de cómo aplastar y cómo reventar a tus rivales, pero para mí es mucho mejor esto, es decir, que esté Vingegaard y que la carrera, es que me da igual quién gane, pero que la carrera esté igualada y espectáculo hasta el final. Para mí es mucho mejor, por lo tanto, ambos son una bendición. Saltemos a otra disputa del día de hoy, y es que antes os adelantaba que para mí podemos estar ante el mejor Tour de Francia en cuanto lucha para la general, no solamente en lo que se refiere a la lucha por el maillot amarillo, sino también en lo que se refiere a la lucha por el podio, porque es que aquí hay cuatro corredores, los primeros cuatro ciclistas de la clasificación general son cuatro corredores que están más que fuertes para ser campeones del Tour de Francia. En cualquier tradición, Remco se presenta al Tour, Roglic se presenta también al Tour de Francia sin los rivales que se están enfrentando este año, y tienen suficientes piernas para ganar la gran bucle. Sin embargo, el pobre Remco y el pobre Roglic se han encontrado a dos tipos que son los mejores dos vueltomanos que he visto en mi vida, pero la lucha por la victoria final entre Dingar y Pogacar, pues será incluso mejor que la de los últimos años, pues que la lucha para el podio. Estamos hablando que el tercero y el cuarto mejor vueltomano del mundo se están enfrentando para el podio. Hoy hemos visto cómo, hasta el momento, no solamente piensan en el podio, piensan más grande, quieren tratar de ganar el mayor de amarillo, pero hoy se ha visto que este puntito que tienen más Dingar y Pogacar siempre lo acaban teniendo respecto a estos dos. O sea que, para mí, los tiros y la película se acabarán inclinando en una lucha para el mayor de amarillo entre el esloveno y el danés, y una lucha entre el belga y el esloveno para el podio. Como sea que, vamos a ver dos guerras para la general paralelas. Este Tour de Francia es que es alucinante, es que estoy delante de los Pirineos, tengo aquí el Porto de Pladadet, final de etapa del día 15, no puedo esperar a que se acerquen hasta aquí, porque será una auténtica locura. Así que, caja verde para Remco de Penepul, como os comentaba, hoy ha gestionado la etapa como un veterano, cierto, no ha podido con el ritmo de Pogacar y Vinyar, pero es que no le puedes pedir que esté en esta conversación. Estos dos son extraterrestres, lo que hacen estos dos es algo paranormal. Pero Remco, de los mortales, de momento sigue siendo el mejor. Remco de Penepul, ha gestionado la etapa como un auténtico veterano, es decir, cuando se ha quedado podíamos pensar que podría perder mucho tiempo, ha sacado la calculadora, se conoce también muy bien Remco de Penepul, incluso iba por detrás en algunos momentos de primo Roglic y le ha acabado cogiendo. Veo a Remco un puntito más fuerte que Roglic, incluso en la montaña, veremos si cuando vayan pasando los días Roglic va a más, pero muy bien Remco, siendo el que ha protagonizado en gran parte la persecución ante el grupo de Vinyar y Pogacar, excelente. Remco que está en la forma de su vida. Cuarta caja para primo Roglic, mala suerte en el último kilómetro que ha sufrido una caída, una vez más primo Roglic. No puede terminar un Tour de Francia entero primo Roglic, creo que ha sido algo relativo, cuatro rascadas, pero es que aunque sea una caída tonta, siempre se va al suelo, primo Roglic en el Tour de Francia. Para mí hoy, la mejor etapa de primos, la mejor etapa de primos en lo que llevamos de Tour, en la primera jornada que hemos visto a primos a cara de perro, compitiendo contra Vinyar, contra Pogacar y contra Remco de Penepul. Al final ha estado con Vinyar en la persecución con Pogacar y hemos visto como por piernas no ha podido seguir a Jonas Vinyar, se encontraba en esta posición, pero no ha sido capaz. Pero igualmente muy alto el nivel de primos Roglic, que, bueno, claro, también aspirante al pódium final. Y saltemos a la última caja, aquí hoy me tomo la licencia de no pintarla de ningún color. No es ni roja, ni amarilla, ni verde, sino que es blanca, porque no es una valoración positiva, negativa, ni regular de una situación, ni de un corredor, sino que es un comentario, un tema que quiero abrir. Es decir, caja blanca, o sea, un punto que quiero discutir con vosotros y es la manera de correr del equipo UAE. UAE, hoy hemos visto que cuando se ponen a tirar, tienen superioridad numérica respecto al Visma Nisabek de Vinyar, pienso que esta superioridad numérica de corredores la pueden aprovechar mejor. Es decir, hoy hemos visto como Vinyar finalmente le ha ganado el pulso a Pogacar, creo que en las etapas más adelante, ante esta igualdad máxima que hay entre los dos, bueno, entre Vinyar y Tadej, creo que se puede inclinar si en las próximas etapas lanzan a corredores en fuga, lanzan a corredores por delante. Así, por ejemplo, en el ataque que hoy ha propuesto Pogacar, si en el momento del ataque se encuentra a un corredor, imaginaos que Almeida fuese por delante o Ayuso también marchase por delante, ataca Pogacar, ya ha demostrado en esta duración de que es capaz, poco, pero es capaz de abrirle unos segundos a Vinyar, si se encuentra a un corredor en la bajada o en el siguiente puerto, que este corredor le pegue un relevo y le ayude, puede ser algo crucial para decantar la balanza en su favor. Y el potencial, la pólvora, la tiene Guae. Este año es la primera vez que Guae tiene más equipo que Visma Nisabek. Yo sigo viendo que tienen mucho músculo, pero no lo acaban de aprovechar. Veo corredores, no voy a poner tampoco nombres propios, que, bueno, pegan su relevo, tiran, pero luego van a disputar su general. Es decir, trabajan, por supuesto, pegan su relevo, pero después, no sé si se mueren y acaban dando el 100%. Yo veo a muchos corredores, a muchos de los gregarios de Tadej, que cumplen, pero después piensan en todo momento en disputar su general y tampoco reventarse demasiado para que no se les escape su top 10 o su top 5 que tienen en mente. ¿Qué pensáis? Esta es mi recomendación, mi sugerencia. Si el equipo Guae me preguntase, Marc, ¿tú qué tocarías en nuestra manera de correr? Esta es mi valoración. ¿Qué pensáis vosotros? Dejadme en los comentarios. Bendita etapa de ciclismo. Nos vemos, por supuesto, en los próximos días. Chao. 55 segundos, his countdown. He has lost the door to France by 8 seconds. ¿Can you believe that?